Madre mía tan amada, me honra al movimiento mariano y hoy me consagro de modo especialista a tu corazón inmaculado. Con este acto solemne te ofrezco toda mi vida, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, especialmente todas mis heridas, guíame por las sendas que nos trazó Jesús. La del amor, de la bondad, de la santidad, ayúdame a huir del pecado, del mal, del egoísmo, a rechazar las tentaciones, de la violencia, de la impureza, de la droga. Te prometo confesarme con frecuencia y recibir a Jesús en mi corazón como alimento espiritual. Como alimento espiritual, de rezar el Santo Rosario cada día. Quiero ser testimonio de fe, de unidad y de amor. Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, te amo Madre Dulcísima, y te ofrezco mi vida, y mis acciones, por el triunfo, de tu corazón inmaculado en el mundo. Amén. 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 Deseo que a ti te pertenezca, incomparable madre, guarda y defiéndeme, como bolsa y propiedad, tuya amante. Por mi señora y también mi mamá, yo te ofrezco eternamente tu amor. Y en prueba de mi emoción, en este día yo te doy mi corazón. He consagrado con mis ojos, mis oídos y mi boca, todo lo que soy. Deseo que a ti te pertenezca, incomparable madre, guarda y defiéndeme, como bolsa y propiedad, tuya amante. Como bolsa y propiedad, tuya amante. Deseo que a ti te pertenezca, ni ha de pensar, ni ha de pensar, ni ha de pensar, ni ha de pensar. Amén. 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 Virgen Madre de Dios, el que no cabe en todo el universo quiso encedarse en tus entrañas hecho ombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Geld amo por usted. hermanos, hermanos decidimos a cerrar nuestros ojos mirar nuestro corazón a mirar nuestra mente nuestro cuerpo todo nuestro ser y reconocer con mucha humildad nuestros pecados especialmente las faltas de fe las faltas de esperanza las faltas de amor a Dios y a los prójimos todas las faltas de peor también que podamos tener en nuestra vida unirnos y pedir entonces como el publicano del templo acerquémonos al Dios de la misericordia y del perdón Señor y piedad de nosotros Señor Señor y piedad de nosotros Cristo y piedad de nosotros Cristo Cristo y piedad de nosotros Señor y piedad de nosotros de nosotros en piedad de nosotros de nosotros Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdón de todos nuestros pecados y nos llega a la vida eterna Amén vamos a glorificar a la santísima dignidad al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Dios, que por la fecunda virginidad del día diste al Género humano el don de la salvación eterna Concedemos en ti la libre excepción de aquella por quien recibimos al Autor de la vida Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad de Cristo Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén Les invito a tu gracia Lectura de la primera carta de San Juan Y conmigo, que nadie os engañe El que practica la justicia es justo Como Dios mismo es justo Pero el que pega procede del diablo Porque el diablo es pecador desde el principio Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir la sobra del diablo El que ha nacido de Dios no peca Porque el germen de Dios permanece en él Y no puede pecar Porque ha nacido de Dios Los hijos de Dios y los hijos del diablo Se manifiestan en esto El que no practica la justicia No es de Dios Ni tampoco el que no ama a su hermano Palabra de Dios Con el salmo Y vamos a decir La verdad Por el hermano Palabra de Dios El Señor manifestó Su victoria Aleluya 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 El Señor manifestó Su victoria Aleluya Canté al Señor Canto nuevo Porque hizo maravillas Su mano Su mano Dejecha En su brazo Le ocurrió Su victoria Aleluya Aleluya El Señor En el mar y todo, en el mundo y todos sus habitantes, aplaudan las flores de este agua y griten las montañas. Y el Señor manifestó su victoria, aleluya. 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 ¡Gracias! 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 Estaba actuando autista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús Él se dio vuelta y viendo que lo seguían y les preguntó ¿Qué quieren? Ellos le respondieron Rabí que traducido significa maestro ¿De dónde vives? Venga y lo verás le dijo Fueron y vieron donde vivían y se quedaron con él ese día Era alrededor de las cuatro de la tarde Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús que era Andrés el hermano de Simón Fede El primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo Hemos encontrado a Nicías que traducido significa Cristo Entonces lo llevó a donde estaba Jesús Jesús lo miró y le dijo Tú eres Simón El hijo de Juan Tú te llamas Cefaz 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 Y el traducido significa Pedro Hermanos, esta es palabra del Señor Yo sé que ahí podrá Tu santo nombre me escuchará Yo sé que ahí podrá Tu santo nombre me escuchará Jesús 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 Cristo Cristo es Señor Jesús, 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 Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. En este momento de reflexión, preguntando a ustedes que están viviendo este objetivo de sanación, de violación, si usted tiene una enfermedad terminal, una enfermedad grave, sabe que esa enfermedad lo lleva a la muerte y aparece un médico que tiene la cura para esa enfermedad. ¿Cómo se va a sentir usted al descubrir ese médico que tiene la cura para esa enfermedad? Felicio, ¿no? Contento, porque su enfermedad y la vacía de muerte es el que va a tener vida, va a tener salud, va a poder vivir. Bueno, con esa pregunta, un gran santo que comienza este tiempo de la edad a preguntarse cómo la humanidad, santo cura de Axe, la conoce, el santo cura de Axe, dice que justamente nosotros estábamos como esa persona enferma, terminal, esa persona que estaba ya pasando a la muerte. El mundo estaba así, porque el enemigo de la fe y el demonio había introducido tres datos muy fuertes con el pecado original. El primero, que es el santo cura de la edad, es el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia es el primer dato que el enemigo nos lanzó a la humanidad, cuando vivimos de muerte. El segundo dato es la avaricia. Y el tercero es la sensualidad. Entonces dice el santo cura de Axe, ese médico, ese regalo del cielo, ese médico que nos viene a salvar en nuestro estado de pecado, a devolvernos la gracia que habíamos cumplido, es Jesús, que vino a nacer en el enemigo, y que todavía estamos en el tiempo de la verdad. Primero, ¿cómo sale este médico? De la soberbia, de la orgullo, es que a nacer humilde, en el pecebo. Ese niño que no tiene donde nacer, nacer en el pecebo, es el hijo de los, es el rey de los reyes. Entonces nos sana con su humildad, la soberbia, el orgullo que vive la humanidad. La avaricia, él la va a sanar con su pobreza. Recuerden que él, siendo rey, el senor, siempre fue pobre en su vida, a usted. Entonces nos sana desde su pobreza. ¿Cómo va a sanar la sensualidad en nosotros? La sensualidad son los apetitos, estos de la carne, los ordenados. La van a sanar con sus sacrificios y con sus oraciones. Los alumnos, que profesor, todo el sacrificio que hizo en su vida. Y así este médico divino nos va a devolver la santidad. Y por eso tenemos que estar contentos y alegres. Entonces quería partir con esa pregunta que les hacía al inicio de la meditación. Entonces salió con la deaz, tiene ese hermoso sermón, en este tiempo en la Navidad. Queda en el inicio de la meditación, acerca de estos pecados que nos vienen de muerte, pero que Jesús nos viene a sanar, nos viene a liberar de esos pecados. Y paso también a decir que Jesús nos quiere libres. Para ser libres, Él nos libertó de la luz. Él ya ganó esa batalla para los hombres. Y ustedes han dado cuenta que en sus vidas, en la vida de muchos de hoy, sucede que nos sentimos a veces como cansados. Nos sentimos también como oprimidos. ¿Les ha pasado? Bueno, porque el mundo justamente muchas veces también nos oprime con los a veces sentimientos o afectos negativos que nos afectan a nosotros, el mundo divino. Entonces nos sentimos cansados, nos sentimos cobertivos. ¿Y qué hay que hacer para volver a los materiales a libertad? Esa sanación es volver a Jesús en la Oralistía, a Jesús en el San Galo, a la oración, al San Galísimo. Porque es el fuego del corazón de Jesús que nos quiere nuevamente renovar. Muchos de ustedes, a lo mejor a los niños, a los niños, cansados, laboreados, como dice la palabra, pero Jesús dice, pero yo no puedo enviar. Entonces muchos de nosotros a lo mejor estamos con cargas pesadas, las ramas, dorados, estamos cansados, agobiados, oprimidos, pero Jesús nos quiere liberar con el fuego de su amor, con el fuego de su presencia. Entonces tenemos que ir al corazón de Jesús para que seamos quemados. Y se queme en esta realidad todo lo que no es de Él, en nosotros, para que podamos ser más senestantes a Jesús. Eso es muy importante. Entonces, hoy día, pedirles a gracia también de la liberación por medio del corazón, y el caríntico de Jesús. Y la Virgen nos ha pedido que nosotros se hagan también sobre votos, y el Santo Rosario, viendo la razón por excelencia. Y por eso creo que lo cual es el libro de Jesús, un hermoso texto que voy a citar directamente del Padre Estefano Borri, en una promoción que le dio la Virgen al Padre Estefano Borri, el 7 de octubre del año 1983, justamente en la fiesta del Santo Rosario. ¿Y qué nos dice la Virgen a través de este hermano sacerdote, de Santo Sacerdote? Dice la Virgen, tenéis necesidad de usar un alma segura e impercibible. Esta alma es vuestra oración. Toda la oración es muy importante. Para retomar la liberación, el camino de la liberación, hay que volver al camino de la oración, sin duda. Cuando nos alejamos de la oración, y nos alejamos de Jesús, caemos en el cansancio y en la cohesión, nos decía un sacerdote. Con vuestra oración, dice la Virgen, puede arrebatar al genio el terreno que os ha conquistado. Podéis hacer frotar renuevos de piedra en el desierto del mar y del pecado. La oración que yo hago con prevención es la del Santo Rosario. ¿Por qué el Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, unidad humilde. Y os formo espiritualmente en la pequeñez y en la simplicidad del corazón. Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios. Y tiene el dolor a todos los que siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la fe de Inés y de la humildad. El Rosario es una oración que hacéis junto conmigo. Cuando me invitáis a orar con vosotros, escucho vuestra bendición y uno mi voz a la vuelta. Cuando yo pido algo, siempre lo tengo. Es una oración que une la voz de la Iglesia y de la humanidad. Porque Él se hace en nombre de todos, nunca solo a título personal. En ella os formáis en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Vuestra Madre os pide hoy usar el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a las órdenes de la mujer vestida de suerte. ¿Ven cómo entonces la mujer, el Rosario, y la conservación a la lucha, nos da esa liberación y obtenemos la sanción interior? Entonces hoy día, el primer sábado, le damos esta gracia por la intercesión de la Madre Inmaculada, de la que nos quiere ser libres, quiere que seamos juntos y quiere que lleguemos al cielo, a la eternidad. porque ese es el lugar que la Madre quiere para todos sus siglos. A Jesús, nuestro Señor, el Hijo de María, le damos el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 el cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Níñez, asistió a proponer el monstruo del alma, fue ilustitado por un buen diseñador, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó desde los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de los padres de todo poderoso, desde el día de venir a buscar a los hijos de los muertos, creo en Jesucristo Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el reno de los caras, en la resurrección de la carne y de la vida eterna, amén. Creemos las presiones confiadas a nuestro buen Dios por intercesión de la Virgen María en este primer sábado del mes, quiero pedir especialmente por el Papa, por la Iglesia, para que ella pueda ser renovada en el fuego del amor de Jesús y del amor de nuestra Madre y de la Virgen María, por el Papa, por la Iglesia, roguemos al Señor. ¡Escuchemos al Señor, por la paz! Y de esto podemos también hacer nuestras peticiones que necesitemos. Le pedimos Señor Jesús, por lo más que nos dejamos en Cristo en este momento, para que el Cristo Señor nos pierda toda situación de acabejamiento, de desamor, y por la acción del Espíritu Santo, les permita poder renovar todo tu amor, y de una unidad que le entrega mucha, el bien de tu obra en cada familia. Con esta intención, roguemos al Señor. ¡Escúchanos, Señor, te rogamos! Que queremos rogar, Señor, por el alma del bien de la Iglesia, sobre su lugar, recientemente fallecida, porque el Señor la reciba en su sábado reino. Con mañía, roguemos al Señor. ¡Escúchanos, Señor, por la paz! Que queremos, Señor, que haga la PSU, para que el Señor los proteja, la locura de los hermanos de la Iglesia, y que les dé la paz que la familia necesita, y que el personal que ha llegado para ellos. ¡Escúchanos, Señor! ¡Escúchanos, Señor, por la paz! 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 Voy a pedirle a Olavia y a Morín, que hagan el favor de pasar con las camisetas de gracia plena. ¡Escúchanos, Señor, por la paz! ¡Escúchanos, Señor, por la paz! Amén. 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 Gracias. Amén. Amén. Y en nuestro fuente del amor sincero y de la paz, consé sunos glorificar tu nombre con estas ofrendas, que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el mío y el pan bendito sea por siempre el Señor bendito sea Señor por este pan que gocindé junto de la piedra y el trato de los hombres Te presentamos el mío y el pan bendito sea por siempre el Señor bendito sea Señor por este vino que nos diste fruto de la tierra y el trato de los hombres Te presentamos el mío y el pan bendito sea por siempre el Señor Recemos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor recibe a sus hermanos este sacrificio para la paz que así sea que así sea oremos acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que iluminados por el Espíritu Santo y a ejemplo de la Virgen busquemos siempre tu gracia y podamos conservarla por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es como es necesario en verdad es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios todopoderoso y eterna te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plenaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza santo es el Señor santo es el Señor y Dios digno de alabanza a Él es poder el amor y la gloria santo es el Señor y Dios digno de alabanza a Él es poder el amor y la gloria santo es el amor y la gloria santo es el amor y la gloria en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él el Espíritu es que viene en el nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana, oh Señor! ¡Gosanna! 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 ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique esos cordones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan, dando que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado a todos de él». Incomparable 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 Amén Incomparable Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Santiago, Alejandro Celestino a vos, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llevar a la perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, recordamos a nuestros seres queridos, especialmente a las almas más necesitadas de esta misericordia de Dios. Que ya duermen en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, medicamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, por sabernos y sentirnos hijos, en el Hijo, recemos la oración que Jesús nos ha regalado. Padre, con el amistad que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la penetración Líbranos del mal, Amén Líbranos de todos los males, Señor Tanto del cuerpo como del alma Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda pertenección Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder De la gloria, así es el Señor Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? Nos dices a nosotros en esta tarde La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Compartamos la paz en el Señor ¡Gracias! 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 Gracias. Como lo hicimos ayer, te invito a inclinar tu cabeza delante del cordero, mi vida con mucha reverencia. Cordero de Dios, que brindas el pecado del mundo. Miedad de nosotros, Cordero de Dios, que brindas el pecado del mundo. Dános la paz, dános la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que brindas el pecado del mundo. Feliz a los llamados a la cena del Señor. Señor, que brindas la paz, que brindas la paz. Señor, que brindas la paz, que brindas el pecado del mundo. Amén. Amén. Señoras y señores míos se van a entregar en mis dos especies así que quiero pedirles que hagan dos filas con muchas gracias Amén 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 Amén. 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 San Virgen. Fuimos liberados por tu inmenso amor. Aquí está tu pueblo dándote dolor. Porque eres tú, sí señor, el camino. Porque eres tú, la verdad, la verdad, porque eres tú, la vida, la vida, la ofrenda prometida, la ofrenda prometida, la ofrenda prometida, perfecta y sin más, perfecta y sin más, muchas gracias, de Dios. Porque eres tú, el camino, porque eres tú, la verdad, porque eres tú, la verdad, porque eres tú, la vida, la ofrenda prometida, 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 la verdad, 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 la la prometida perfecta y sin marcha de Dios porque eres tú el camino porque eres tú la verdad la verdad porque eres tú la vida la vida la ofrenda la ofrenda la ofrenda perfecta y sin marcha de Dios porque eres tú el camino y la verdad y la verdad que eres tú Amén. 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 Después de un pasado, como nos vamos a lezar, vamos a decirle a Jesús, porque la Santísima Didi enseñó a los mismos mensajes, padre Gabriela. Quizá Dios, confedió a Jesús, Tú eres nuestro amor Jesús, Tú eres nuestro gran amigo Jesús, Nosotros te amamos Jesús, Nosotros estamos enamorados de Ti Jesús, nosotros estamos enamorados de ti. Amén. Amén. Óbimos. Alimentados por el cuerpo y la sangre de tu hijo, te pedimos, Señor, que este divino sacramento que hemos recibido lleno de gozo en la festividad de la Virgen María, en este primer sábado, nos haga partícipes de la dignidad de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con usted. Y con su herencia. A cada invocación de bendición vamos a responder amén, que significa así es, así que invito entonces al Padre latino a que me acompañe con la atención. El Señor les bendiga y les guarda. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada de amor hacia ustedes y les permita vivir y estar en paz. Amén. Y les bendiga a Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Hemos participado del misterio de la salvación. Conocyanos la paz, la alegría del Señor. De nuestra gracia, Dios. Bendita sea tu pureza. Muy bien, agradecer entonces también el poder recibir esta inspiración de hermano Carlos Segura para estar acá también en este hermoso vestido de la salvación y liberación y encontrarnos con hermanos de la fe que están también buscando este encuentro personal a través también de la consagración a la Virgen María. Gracias entonces. Les invito a quien me lleve también en sus oraciones a todos los sacerdotes especialmente. Antes de retirarnos de almorzar quiero pedir al Padre que está aquí junto al Padre Vanguino que por favor nos haga entrega de las poleras que se entregaron en el momento del ofertorio. Pueden tomar asiento, por favor. Estas poleras representan la pertenencia a la comunidad Gracias a Dios. que es una comunidad que ha sido formada por el Espíritu Santo al servicio de María al servicio de los cenáculos que se van a comenzar a realizar en todo Chile por eso quiero invitar a mi hermana Olaria por favor que pase adelante que reciba su ponera y su silencio. Gracias. Gracias. Y un silencio y un silencio para ahora Ahora Michel Michel, ¿sí? Doctor Fonseca Maury Elías Sánchez 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 no han sido la excepción, como muy afectados, pero justamente en ese momento de crisis en mi parroquia, que es testigo de aquello, comenzamos a orar con tres personas los sábados, en vez de criticar, de empujar, y mientras muchas personas, los dos, el día de hoy, la iglesia, se estaban yendo, comenzamos a orar el rosario, a hacer cenario y la consagración, con tres o cuatro personas. Y el grupo fue creciendo, creciendo, ahora son como quince, más o menos el grupo que todos los sábados hace el rosario y la consagración. Pero ahora es un día, y ustedes también regalan la virgen muy importante, porque hay niños y niñas que rezan el rosario junto con su mamá y su papá, van al cenáculo de niños y ya tienen ellos, salen el rosario, los rosarios solitos, y también lo hacen una buena semana, se consagran la virgen y se llama el Pequeño Ejército de María. Entonces, es una situación que es muy cura, es muy cura y es la más poderosa, los niños. Por eso quiero atención, ustedes que son de comunidades, son de parodia, son de grupos, son de la renovación, comiencen a juntar a niños y a niñas para que aprendan a restaurar el rosario y se consagren, tal como la virgen ha pedido. También, con el segundo grupo de jóvenes, adultos jóvenes, ya hubo de treinta hacia arriba, que son profesionales, también nueve o diez personas, que se juntan todos los jueves, rezan el rosario y se consagran. Y todos los sábados, primero del mes, nos reunimos, hoy día en la tarde tenemos el cenáculo junto con ellos, los niños, la mamá de los niños, los jóvenes y también ahora el grupo de adultos. Entonces, toda la instancia abría, nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Tuvimos también la visita de la Virgen de Fátima en nuestra parroquia, fuimos muy bendecidos, esa imagen peregrina. Y yo les voy a contar también, les contaba acá, la Virgen, me tocó a mí ser custodio de la Virgen en mi diócesis, responsable de la visita en la diócesis de Rectaura, y la última noche, fuera de programa, porque me tocó venir a entregarla aquí a Santiago, porque se iba a la Escuela Temuco, esa noche alojó en mi casa parroquial, o sea, en nuestra parroquia se quedó la Virgen de Fátima, y vine con personas del Movimiento Mariano a dejar la Virgen. Entonces, el Movimiento Mariano también tuvo la misión de recibir la Virgen y también de dejarla. Entonces, fue un bonito regalo a través del Movimiento, que muchas veces no se conoce, no somos muy difundidos, pero la Virgen es la que va haciendo su obra. Nosotros solamente tenemos que estar a su disposición. Y por eso yo le invito a que acojamos este llamado y tomemos ya también esta alma poderosa que la Virgen nos regala, que quiere que ahora todos sus hijos ya preparen ese segundo Pentecostés. Y cada uno de nosotros estamos invitados de toda la Iglesia a preparar ese segundo Pentecostés para el triunfo de su Inmaculado Corazón y el triunfo del Corazón Eucarístico de Jesús. En mi parroquia, todos los viernes, también tenemos adoraciones oportunas, todo el día, reparando con los pecados de la Iglesia y del mundo. 50 horas de adoración en todos los meses, todo el día viernes, de 7 de la mañana o de 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hemos sido muy fieles por turnos y por eso yo siento que ese es el camino que nosotros tenemos que comenzar. No podemos seguir en la Iglesia, estar divididos en sectas, que yo soy de Chenstein, que yo soy de la Adoración, que yo soy de acá. No, somos de la Iglesia y la Iglesia nos invita a mirar el corazón de Jesús y el corazón de María. Por eso tenemos que unirnos en esos dos corazones que nos van a llevar a la salvación. Muchas gracias entonces por la invitación.